Por primera vez vamos a hacer un concurso en donde la agilidad, en donde el concepto, el estilo y el color se va a ver en todo su esplendor en la ciudad de Medellín. Bueno, las instituciones que van a participar dentro del concurso de artis son la Casa Museo Pedro Nel Gómez, la Casa de la Cultura La Barquereña, el taller del maestro Donian Flores, el taller del maestro Luis Ángel Hernández y la Casa de la Cultura del Poblado, donde estamos ubicados en este momento. Y adicionalmente vamos a compartir con un grupo de colegas que son Conquistarte. Con ellos también vamos a estar dentro del concurso, todos súper invitados. Pero nuestra mayor felicidad dentro del concurso es que los jóvenes que participen, los que queden seleccionados, que van a ser 10 y que van a estar acá en la Casa de la Cultura, van a recibir una inducción de alguien que enorgullece a Colombia con su talento y con su creatividad. Hola, soy Marlon Vargas y estoy feliz de estar invitado a este evento de Artists, donde varias instituciones estarán presentando a sus mejores artistas para este gran concurso. Yo los acompañaré el último día, en la gran final, haremos una pequeña charla sobre esta magia y la grandeza sobre el de ser artista. Vamos a tener una pequeña charla de por qué incursionar en el mundo del acrílico. Y vamos a estar incursionando en el mundo del acrílico, patrocinados por esta gran empresa y su marca Fine Art. Los espero, vamos a estar el 4 de agosto, vamos a hacer una muestra muy rápida de pintura de impacto, donde vamos a hacer unos regueros bien chéveres, sobre todo con estos acrílicos, y vamos a conocer sus bondades, su textura, su color y todo lo que esta gran empresa nos ofrece. Los premios que vamos a tener dentro del concurso son, para el primer premio vamos a tener una membresía a los embajadores del arte durante un año. Esta membresía hace al artista ganador, le va a dar una visibilidad internacional, y va a tener también una noche en el Hotel Terra, en Conquistadores, y un kit de acrílicos profesionales de nuestro patrocinador. Este evento se hace gracias al aporte y al apoyo de la empresa Antioqueña Química Colombiana y su línea de acrílicos Fine Art. Bueno, el segundo premio va a ser un kit de acrílicos y también un escuche de pinceles, y el tercero va a ser un kit de acrílicos. Todos los participantes van a ganar. ¿En qué, en por qué digo que van a ganar? Porque ellos van a tener la oportunidad de exponer el resultado del concurso en la Casa de la Cultura Alcoblada.